Mujer, tú que me has hecho tanto bien, transitando por mi vida, contagiando tu alegría. No ves que para mí tú eres fe, una armoniosa sonatina de compás hecho a medida. Y no puedo entender que alguien te quiera ofender, mucho menos maltratar, solo te quiero venerar. Mujer, revolución bajo tu piel, que no te engañen con doctrinas, no eres de Adán ni eres costilla. ¿Quién fue? Levántate y echa a correr, que el sexo débil siempre es el cobarde infame que te oprima. No los dejes dominar, tu coraje natural, planta cara, vea la vida, la sororidad es tu energía. ¿Por qué? Se te negó tanto poder, castigada en una esquina, relegada a mil rutinas. ¡Ay, ay, mi mujer! Mujer, padre y madre a la vez. En muchos casos destruida, pero siempre he decidida. Y tú eres mi inspiración divina, una frida bien sufrida. ¡Ay, una Juana hecha ceniza! ¡Mujer, tú que me has hecho tanto bien! ¡Ay, mujer! ¡Tú que me has hecho tanto bien! ¡Mujer! ¡Tú que me has hecho tanto bien! ¡Tú que me has hecho tanto bien! ¡Tú que me has hecho tanto bien! Gracias por ver el video.